Familia, ¿qué pasa? Bueno, cuántas cosas que contar, cuántas cosas que decir y cuánto nos queda por disfrutar. ¿Vale? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Mira, mira, escucha, así empezamos la tarde, la sobremesa. Ahí está. Todo un maestro Marwa. Un gran descubrimiento necesario en mi vida. Impresionante. De esta manera afrontamos un nuevo entrenamiento. ¿Preparatorio para qué? Espérate que este que entra. Inmal Serrano, desde que tengo uso de razón, los necesito como el comer. Esto es vida y energía positiva. Dentro de esta pequeña introducción musical, innecesaria, os comento en breve, sabéis que tenemos la media, gracias, la media maratón de Cartagena. Que bueno, por cierto, mirad, ¿veis? Ha habido un fallo. Si se puede decir que se puede considerar como fallo. Mirad, si llegas a Calvijay, ya es la hostia. Se ha quedado con el dedo así. Pero bueno, también vale. Vamos a hacer ahí algún apaño para personalizar el pañuelo y clavarle aquí un behind de los nuestros. Como os decía, el otro día saltaron todas las alarmas. No os comenté nada porque, como siempre os digo, funciono por efecto placebo y por la cabeza. Ni llegué a subir el vídeo. Lo voy a subir todo junto. Bueno, lo voy a fraccionar para que lo disfrutéis también. La semana pasada, no hace cuatro días, en el último entrenamiento exigente que teníamos, eso fue el domingo por la mañana. Teníamos que hacer tres dos miles y un mil. Claro, como me veía bien, ¿qué pasa? Forcé. Y en el último mil, como os digo, saltaron todas las alarmas en el gemelo izquierdo. ¡Pum! Pinchazo de rigor. Parada técnica y entrada en doce. El martes fui a ver a la que probablemente podremos decir que es una de las mejores profesionales en el mundo, no solo de la medicina, sino también como fisioterapeuta, que es mi compañera y amiga María Ángeles, la cual no lo dudó al meterme las manos y hacerme la función seca. Me dijo, Ramón, estate quieto, no hagas nada. Esto no es que esté mal, 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 pero tampoco está bien, bien, bien. Así es que tú sabrás. Mi consejo que no hagas nada hasta el jueves. El jueves haces una pequeña activación y el domingo Ángeles Castilla. La media la tengo catalogada, la tengo dentro de mi entrenamiento para el test de las fortalezas, que ahora hablaré de las fortalezas. Behind. Lo tengo, digamos, situado como punto de partida para las fortalezas. ¿Qué quiero decir? De tensión, voy. Y va a decir iba. De tensión, voy. Sabéis que nunca me gusta ir con tonterías. Yo llevo mi propia guerra y no tengo que esconderme de nada, porque no me gusta llorar ni me gusta decir cosas que no son. Vamos a intentar hacer 1.20 dentro de los pronósticos y si veo que el asunto no está para eso, pues rodaremos, porque ya os digo que la preferencia se la doy a lo que es la ruta de las fortalezas. Veremos cómo nos levantamos el domingo y vamos a hacer 60 minutos de rodaje para soltar, para disfrutar y relajarnos con un mediodía que ha salido de espanto. Ayer me encantó una publicación que hizo un compañero, y es verdad, porque como aquel que hizo hace 3 días estaba nevando y ayer estaba el compañero bañándose en la playa. Impresionante, como siempre. Como siempre, raspica pegándose un bañico de los buenos. Hermano, un placer. Por lo demás, vamos al cartagono y ahí vamos a determinar 60 minutos de disfrute. ¿Sobre la fortaleza? Ya lo sabéis, ya es oficial. Habían bulos, había macutazos, la gente nerviosa que dice que a lo mejor, lo más seguro, que van a quitar... bueno, van a quitar. Ha habido una modificación, la verdad se ha dicha, que considerable, pero tampoco hay que echarse las manos a la cabeza ni hacer de esto que parece que se va a terminar el mundo. Yo, como siempre, todo lo miro en positivo. Os puedo decir que es de las pocas pruebas que todos los años tiene una variante, miradlo desde ese lado. Escucha, siempre hay algo nuevo. Este año, por circunstancias, pues sí. Saquete una parte emblemática, muy, muy, muy buena, que es esa subida al Castillo de Roldán, pero pensar que si se ha hecho es por algo. No ir más allá de pensar que si hay gente detrás que se opone. Señores, si está hecho, y si está hecho por la gente que lo ha hecho, no lo dudéis nunca y de por vida. Que lo que está hecho, está bien hecho. Vendrán años, vendrán más competiciones y os llevaréis sorpresas. Lo que pasa es que hablar es gratis y como la sin hueso está ahí para eso, pues oye, ahí está el artículo famoso de nuestra presente Constitución Española y en el que todos tenéis derecho y uso, que es a la libertad de expresión. Pero, señores, consecuente, mirad el lado positivo. 50-51, han quitado la parte final. Señores, disfrutadla de esa manera. Más rápida, mirad el efecto positivo. Habrá gente, a ver si bajo 5 horas. Este año bajaréis de 5 horas. A ver si bajo de 6 horas. Este año bajaréis de 6 horas. Con total seguridad. Va a ser rápida. Va a ser rápida porque todo ese cambio que ha habido en su inicio, que en este caso ha sido certero por los tapones que se decían, porque hay que recordar que son casi 4.000 corredores y lo que se tiene que dar es facilidad. Y en la parte final, bueno, pues este año ha venido así. Y me consta que ha venido porque tenía que venir y no hay que buscarle más tripas al gato. El gato tiene una tripa nada más y es la que hay. Y por lo demás, siempre estáis abiertos a opciones. Gente que se ha puesto ahí a escamar como si aquello fuera que se han sentido engañados. Toda competición, por circunstancias, veréis que siempre tiene un añadido que dice que a criterio de y por posibilidades pueden cambiar recorridos por causas. Aquí se han determinado, se han dicho y quedan claras. Y no más, es disfrutarlo. Es correrlo. Es ser partícipe de una nueva edición, en este caso la séptima, y disfrutarla junto al resto de compañeros y en tu Cartagena. ¿Qué más se puede pedir? No la teníamos, ahora que la tenemos, porque nos quitan circunstancialmente un tramo. Ya parece que, bueno, es diferente. Yo soy partidario de, lo sabéis, de en su totalidad, de ser como hasta siempre ha sido. Como hasta ahora ha sido. Pero bueno, si ha habido ese cambio, como digo, no me gusta repetirme mucho, porque de paso están las natillas. Si ha venido así, pues se hará y se disfrutará. ¿Eh? ¿Qué es lo importante? Conseguimos dorsal, gracias a Dios. En este caso, estoy contento, sinceramente. Si os dijera otra cosa, os engañaría, porque sabéis que esta prueba para mí es emblemática. De hecho, es la única que pongo dentro de lo que es mi calendario de competiciones como de asfalto. Porque no olvidarse que esto es asfalto puro y duro. Dentro de los cuatro picos que hay, es asfalto. Pero para mí es emblemática y necesaria. Sin más, vamos a rodar esa horita, que os voy a hacer partícipe, vamos a llegar al faro y venimos. Y ya está. Es lo que hay. Behind. Acordarse. Mira. Si llegan a salir behind, la clava. Me voy muy rápido. Me voy muy rápido. Me voy muy rápido, a fijarse como me iba. Claro. Aquí, dando facilidad a la persona. Qué disparate. Digo, me falta algo. Hostia, me falta algo. Depisitme la llave. Del final puede ser que hagas el coche si me llevo a dejar la llave puesta. Facilidades las justas, señores. Behind. Behind. Hoy comenzamos la ruta de diferente manera. ¿Sabéis por qué? Hoy, víspera de a dos días de la media Cartagena. Si no me toca, 50 minutos y disfrutad. ¿Sabéis por qué? Dentro del especifico que tenía semanal, no, nada más ya teníamos esta semana, me he comportado si yo no hemos tenido que cambiar. ¿Por qué me lesioné? No. Tuve un pequeño tirón en la última... El último día que hicimos un entrenamiento exigente con tres dos miles y un mil. En el último mil, me pego un pinchazo. ¿Sabéis por qué? Por gilipollas. Y me dio hijo mi compañero Manu. Por forzar. Me da la lechicica en la punta, la lechicica, la lechicica. Y... El cuerpo fue salvo. Y me dijo, sí. Ahí va eso, una bomba. Tengo que parar. Voy a la fisio, a María Ángeles, benditas manos. Me puso al pelo y me dijo, hasta el jueves no hagan nada. Activación. Y el domingo, que sea lo que Dios quiera. Por ahora, vamos dirección al faro. Ir y vuelta. Y disfrutando. Fíjate. Pues como os digo, hasta luego. No hay ritmo establecido. Hay simplemente disfrutar de una ruta. Ir formateando el disco. Y ver... Cómo responde el cuerpo. Después de ese... Pequeño contratiempo. Se aprende, se aprende, así se aprende. Es lo importante. Ya lo sabemos para la próxima. Como estamos enfocados para la ruta. Dentro de lo que cabe. La media. No me preocupa mucho. Si hay buena sensación, intentaré rodarla como tenía pensado. Y si no, por entrenamiento activo, junto a los mejores que sois todos vosotros. Día espectacular. Bueno, mejor dicho. Sobremesa espectacular. Sol, temperatura correcta. Y parece mentira que hace tres días... ... estuviera nevando. No aquí, pero sí cercano. Impresionante. Lo importante es sentir lo que estoy sintiendo ahora mismo. Nada de molestias. Yo os digo que el otro día, sobre los tres 2000 y el 1000, en el 1000 final, cómo subiré el vídeo. No los vídeos, fíjate cómo estaba de cabeza. No comenté nada porque siempre me gusta usar lo positivo. No quise darle importancia, aunque sabía que había ahí un resquemor. Y fue eso, como siempre. Faltando unos 200 metros para terminar el último 1000, me dio un pinchazo. ¿Por qué? Por culpa mía. Hablando con mi entrado me lo dijo. Eso te pasa por tonto. Por forzar. Y lo he pagado. Fui a ver al asfixio, a María Ángeles. Bendita sea. Y nada más verme. Y hacerme la punción seca me dijo. No hagas nada. No está mal, mal. Pero tampoco está bien, bien. Depende de ti. Y del día, claro. No hemos estado ahí parados tres días. Solo con activación, ciclo. Puro y duro. Y por lo demás. Pues restando a que el domingo, por lo menos todo lo relacionado a sacrificio de entrenamiento, se vean recompensados con la marca. Que si no podemos competirla como quiero, no pasa nada. La correremos y punto. Seguimos. Vamos para el faro, eh. Vaya mediodía bueno que ha salido. Castillero de Bazán. Esto es el quirófano. El quirófano de los barcos. Aquí lo tenéis. Mejor que aquí. No los curan en ningún sitio. Allí es donde apareció el otro día. Son artefactos, cotón. Me sirvió y gorda. ¿Hacia dónde vamos? Faro de Navidad. Ahí lo tenéis. Es el primero que os encontráis a la entrada de Cartagena. Justo en lo que es la dársena del puerto. Luego nos viene el de la curra, el verde. Pero este el primero. Llegado aquí, que voy a hacer que lo sepáis. Esto es precioso. Mira. Fajardo. La línea, ¿vale? Galeras. Y más para allá. No, bueno. Esa es Fajardo. Perdóname. He dicho Galeras. No, está ahí arriba. Vale. Fajardo. Y ahí atrás el monte de Galeras. Y aquí fijarse. Si tenemos para tenemos para entretenernos. San Julián. Si aquella batería también la pasamos. Viene a derivar a todo lo que es cada cortina. La atravesamos entera, salimos y nos adentramos hacia lo que es por aquí más o menos. Mira. Dónde señala mi dedo. El castillo de los patos. ¿Eh? Ahí lo tenéis. ¿Qué no? Vamos para casa. 25 minutillos y 25 minutos y hasta allá. 50 y los deberes hechos. Y disfrutando que es lo principal. Behind. ¿Y qué me decís de españólico de la media? ¿De Cartagena? Mira. Si le llegan a sacar otro dedo y hacer un behind ya me muero. Cuando lo he visto digo, hostia, falta un dedo. Escucha, eso se lo pongo yo y lo personalizo. Lo voy a coser y lo voy a clavar un behind. Mira, se os engaño. Le falta un dedo. ¡Eso hubiera sido buenísimo! Y ya lo voy a ir. Castillo de Galeras. Acordarse. Lo coronaréis aproximadamente kilómetro 32 de la ruta. ¡Ahí queda eso! ¡Hasta luego! Bueno, familia. Ya hemos llegado a nuestro lugar. A nuestro lugar de hoy. A lo que es nuestra era particular. Nos han subido por todos que nos da la piel en cada serie. Hoy, al contrario de siempre, vamos por concluido el entrenamiento. Activación. Como os decía, 50 minutos como lo habéis visto. Muy, muy tranquilo. Sobre todo y principalmente que es muy importante escuchando a vuestro cuerpo. Yo, por lo que temía, me voy contento. No me ha dolido nada el gemelo. Nada. También los ritmos no son los que en este caso tendremos que llevar en la media. Pero, como sabéis, el día H. Veremos si damos continuidad al alfabeto entero. Como digo, finalizamos y ya el sábado se haremos como sabéis una activación de 10-15 minutos con 4 progresivos de 100 metros. Me acuerdo que muchas me preguntaban ¿y por qué esos 4 progresivos de 100 metros? porque terminas con ese chip de velocidad. Terminas con ese chip activo de cuando vayas a lo que es la batalla tener al cuerpo formativa para saber que va a la lucha. Eh, me la dejaba antes, eh. Voy para adentro que si no me enfrío. Y ahora os cuento y terminamos. Behind el entrenamiento perfecto. Wow.